La 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 ¡Ahvien! Dice Katia Pulache Mi villano favorito es mi profesor PASILLETO A EL GUASÓN Pobre tu profe, ¿ah? Pero con maquillaje o sin? ¡Vamos con dilema! Esto es Nelly y Kelly Rowland Aquí en Planeta, tu música en inglés Todos hoy estamos en Chorrillos, en las instalaciones de Radio Planeta Junto a Gachi Rivero, conductora de Oh My Gachi Gachi, gracias por las entrevistas que nos están invitando No, gracias a ustedes, chicas, que han venido Bueno, Gachi, quisiéramos preguntar preguntando ¿Cómo fueron las inicias como locutora? Bueno, fueron como bien espontáneos porque yo no planeaba hacer radio nunca Y gracias a esta sociedad, una serie que hice En una firma de autógrafos con otra radio Me dijeron para que haga un piloto Y bueno, pues lo hice y entré Y ya está ¿Entonces algunos obstáculos durante esta etapa? Este, no, pero lo que pasa es que, claro No creía yo que pudiera hacer un programa de radio Porque nunca había estudiado O sea, yo estuve comunicaciones Pero nunca llevé un curso de radio porque no me gustaba la radio Y yo decía, no, no quiero radio Mi mamá siempre me decía, pero la radio es linda, no sé qué Métete esto, no quiero, no quiero Radio no quiero Y nunca llevé, nunca llevé un curso de radio Así que nunca pensé de terminar trabajando en esto, ¿no? Y bueno, la vida te lleva Y ya llevando tanta experiencia en lo que es radio ¿Cómo ves la radio hoy en día? Muy bien, yo creo que es un medio de comunicación que nunca va a morir A pesar de que tenemos internet De que tenemos todos estos Todo el iTunes, el Spotify Y todos los estos Pero es un medio de comunicación que te acompaña, ¿no? Que está contigo Es un medio de comunicación que no necesitas prestarle atención Digamos, como la televisión, ¿no? Que tienes que estar mirando ahí Este, la radio te acompaña Está sonando Mientras que tú haces tus cosas, ¿no? Te vas de un lado a otro Te acompaña Entonces, este Creo que es un medio que va Pero para adelante Sí ¿Y qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Me gusta, este Bueno, el contacto con los oyentes Este Y nada Y divertirme, en verdad Que es lo que hago, ¿no? O sea Este, pasarla bien yo Para que el resto la pase bien, ¿no? Intentar por lo menos eso Sí La pasamos Y cuéntanos a ti ¿Cómo es un día de gachi? Este Bueno, nada Me levanto Voy al gimnasio Este Vengo acá Después, este Nada Puedo ir al banco, ¿no? Como persona normal Este Por ahí alguna reunión O algo que hay acá O en algún otro lado Y De ahí, nada Pues me cocino mi comida Este Me baño también ¿A qué saciades? ¿Qué saciades que haces aparte de lo? Este Bueno, stand-up ¿No? Hoy día, por ejemplo Hoy que es sábado Tenemos este Presentación en el club de la comedia Entonces ahí hago monólogos Este Y bueno Eso Escribo, ¿no? Todas las tonterías que se me ocurren Y Todo el día en triste Sí Y gachi Tú apareciste en televisión Sí Hace menos pasaste en televisión Sí ¿Cuál es el proyecto más bonito que recuerdas? Eh Bueno Donde más me gustó estar Fue creo que Bueno En esta sociedad, ¿no? Que fue lo primero que hice Porque desde ahí Soy día mía De todos De todos Los amigos que tengo Ahorita Porque Bueno Nos hicimos un grupo muy unido Y este Luego me gustó muchísimo Estar en el Bueno En el gran show Que lo disfruté bastante Porque en verdad Era como más Era relajado, ¿no? Era entrevistar A la gente Era divertido Entonces Mientras que lo pasaba bien Vamos ¿Y qué te gusta más? ¿Radio o televisión? Yo creo que radio Porque en radio Como verás Mira cómo he venido vestida Una conquería Este En cambio en televisión Tendría que estar maquillada Peinada Etcétera Y este Y bueno Es más relajado, ¿no? La radio Y ahorita Ponte Que estamos en esta nueva cabina ¿No? Porque nos hemos mudado Antes estábamos En media cuadra Y este Acá no hay nadie Entonces Monstruo pues, ¿no? Porque todo relajado Yo vengo Hago mi programa Y de ahí me hago mi casa Y se acabó Así es También estuviste en calle 7 Así es Y ya Mesa y medio Nomás que duró el programa Sí ¿Y qué opinión tienes Respecto a estos programas Que son llamados Televisión Azul Este O sea Creo que Hay mil formatos de programa Que se podrían hacer Acá en Perú Y este Que son mucho más divertidos Que son mucho más Este Hasta culturales Y que enseñan ¿No? Este A mí La verdad que ni los veo Porque no No tengo tiempo Y no A veces veo a Yaco ¿No? Porque como Actúo con Yaco En Full Monty A veces lo veo Le mando un mensaje Le digo a mi A tu cara De Sunso Este Pero Pero bueno O sea Es Televisión basura Pero creo que Tampoco hay que decirle O sea Está calificada Así ¿No? Pero Si la gente la ve Que es por lo que se rigen Los canales de televisión ¿No? O sea Empecemos por Si no te gusta el programa Apaga el televisor Y no lo vea ¿No? Para que no tenga el rating Que tiene Y de ahí Después del 40 puntos De rating Digas No es televisión basura Entonces no lo vea Entonces Que comience a hacer el rating Para que lo quiten de la tele Pero en verdad El público manda Claro Porque este campo de la comunicación Es muy difícil Sí, pues Sí, claro O sea Todo se maneja Entre auspiciadores Entonces Si el programa está repleto De auspicios ¿Cómo lo sacas? Como se puede ¿Y qué darías ¿Qué consejo le darías A los chicos que quieren Estudiar comunicación? Este Que Nada Que vayan por Lo que les gusta ¿No? Que si quieren Estudiar comunicaciones O la carrera que elijan Este Que lo hagan Pero que lo hagan bien Porque en verdad Ahí Cuando eres joven ¿No? Eres chivolo Digamos pulpín Este Tienes mucho Hay una línea Bien delgada Entre Este ¿No? La responsabilidad Y el Así ya Ya lo paso Nomás No sé qué ¿No? Pero en verdad Luego te das cuenta Y dices Oye, ¿cómo no aproveché Este curso? No sé qué A mí me enseñaron Claro, pero estaba afuera Pues jugando cartas Estaba ahí Me fui a comprar Con mis amigos En verdad O sea Sí es importante Y más ya cuando estás En una carrera universitaria ¿No? O sea Ya supuestamente Tú has elegido estudiar eso Entonces estudia Pues ¿No? Bueno Gachi Te cuento Que no seas amigo De la promoción De Maitricay Del colegio de Santísima Trinidad Tiene ¿Quieres saber algunos datos curiosos Sobre ti? A ver A ver Mira Te preguntan ¿Cómo eras en el colegio? ¿Cómo eras en el colegio? Este Bueno Bien Yo recuerdo que era Como bien traviesa Porque cosa que pasaba Siempre venía la profesora A preguntarme ¿No? Gachi ¿Tú qué has tenido que ver en esto? Y a veces Muchas veces No Yo no tenía nada que ver Pero hubieron como Dos o tres así Que sí tenía que ver Entonces ya parece Que me hice fama Y este Pero sí Era estudiosa ¿No? Nunca jalé Nunca me O sea Nunca repetí de año Tampoco Este Estudia Pues no O sea Era promedio Tampoco era así Y a un genio Pero Pero Sí Me iba bien ¿Y cuál es la travesura más grave Que has hecho? Este ¿En el colegio? Claro Bueno En el colegio Me acuerdo que a una amiga Le jale el pelo Y me comenzó a perseguir Alrededor del Este Escritorio Del profesor Y el problema Era que había un cable Había una radio ¿No? Conectada Al enchufe Entonces corrimos Y obviamente me llevé el cable Me llevé la radio Me llevé todo Se hizo puré Y este Y nada Pues ya Pues no Este notificación Y tal No sé Y ¿Qué tipo de música te gusta? La que pones en verdad Este Sí Yo escucho de todo en verdad Pero Claro Me he acostumbrado a esto ¿No? Porque en verdad Es lo que escucho todos los días Pero no tengo ningún problema Con Este Con bailar una salsa O con Este Alguna canción en español El rock Nacional también me gusta O sea En verdad Es bien variado Bien variado Puedo escuchar un poco de todo Sí 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 Gracias Gracias No De nada De esta entrevista Por último Queremos pedirte un favor Sí ¿Puedes mandar un saludo a la promoción Rimay Trikay? ¿Cómo se llama la promoción? Rimay Trikay ¿Y qué significa eso? Jamás no fracaso siempre en la elección Ah ¿En qué idioma? En quechua Ah Mira Bueno un beso para la promoción Rimay Trikay Bien Bien Les mando un besote Estudien mucho Y aprueben su curso Profesora También No la jale ¿No? Está bonito la entrevista Está bien Salud al profesor Un beso Y la próxima Que vengan un pancito con queso ¿No? 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 Ooooooooh Give me the time of my life Neyo Let's get it Let's get it This the best $20 I got But I'ma have a good time ballin' in that Try the bartender Line up some sides Cause I'ma get loose tonight She's on fire She's so hot I'm no liar She burned up the spot Look like Mariah Take another shot Just hold her Drop, 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 drop it like it's hot Dirty talk Dirty man She a freaky girl And I'm a freaky man She on the rebound Broke up with her ex And I'm like Rodman Ready on deck I told her one to ride out And she said Yes We didn't go to church But I got Blessed I know my rent was gonna be late About a week ago I worked my ass off But I still can't pay though But I